Les habla Fotografía Javier, si, este no es integrador PR, como siempre lo hago, este es de un compañero que me pidió que le llenara todos los garajes de Slamban, este, porque no sabía hacerlo y yo dije, pues está bien, yo te ayudo, y pues, ya por lo menos le he puesto dos o tres Slamban nada más, gracias al señor, como uno dice. Este, porque le estaba comentando a él que este truco es uno de los mejores trucos que yo he visto, mira que yo he clonado carros de diferentes formas y de diferentes maneras, pero este ha sido el mejor, ahora mismo pues yo me puse, este, anoche pues a meterle dos o tres carritos y pues ya casi le estoy llenando su garaje. Este, mayormente, pues casi, pues, él tiene sus carritos y pues yo lo que estoy haciendo es tratando de llenar el Maceband, que son 60 carros, este, porque yo sé que él tiene sus carros y pues no quiero tampoco pues molestar, o sea, va a ir de dañe uno de sus garajes, pero mayormente los garajes que tiene libre pues se los estoy llenando de Slamban y los que tiene comprometido pues no se los lleno. Pero en sí como tal, estoy haciendo este video porque es una gran oportunidad aquel que no tiene chavo, no tienes un Slamban, mira, hazlo con un Deluxe o hazlo con un... El primer carro que tú clones, ese carro pues el original lo vende, te quedas con la copia y lo que hace es que simplemente vendes ese original, sacaste uno o dos millones y este, te quedas con la copia y empiezas a buscar todos los carros originales y los clones y los vas vendiendo poco a poco y cuando ya tú tengas 3 millones, 4 millones, te hacen un Slamban y este, y ya con ese Slamban pues vas clonando Slamban por ahí para abajo, 1.7, 1.8 y este, y lo bueno de eso es que sigues clonando por ahí para abajo sin parar, si tú clonas a 1.7, este, 9 carros, 10 carros que a veces están en los garajes son aproximadamente como 18 millones de dólares, pues es bueno mi gente y este, este truco pues de verdad es increíble es súper fácil es... bombito el pitcher es súper súper fácil mi gente es súper fácil así de sencillo es clonar un carro con este truco mi gente yo mayormente pongo el centro de operaciones allí, el carrito allí lo saco le saco el baúl y mira rápido mira ahora para que ustedes vean que rápido se hace nos montamos nos vamos por aquí rapidito le tocamos bocina se montó rapidito la joven la dejamos ahí rapidito vamos corriendo aquí miren lo más cerca posible de la puerta pagio y ya está mira que fácil el que me diga que este truco está difícil lamentablemente no le voy a creer vieron que sencillo le doy con el carro para virarlo y ahora me monté en nuestro centro de operaciones ahora nos vamos vamos a ver vamos a ver Así de fácil, así de sencillo mi gente, te montaste, arrancaste, Viste, corriendo rapidito, 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 a buscar a la muchacha, Hey, it's good to see you. Hey! Se para rápido, se montó, viste por aquí. Te bajaste, saliste corriendo, así de sencillo, así de fácil mi gente. En verdad esto, no hay palabra para decir, esto está brutal. Así de sencillo mi gente, miren eso. Y ya está. Vieron la velocidad con lo que se hace este truco. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este video. Yo voy a seguir clonando. Yo voy a seguir clonando, así que no me voy a detener. Ustedes, pues, quieren hacer el truco. Ya estábamos aquí, mira en mi página. Puedes ver el primer video que hice. Que es el video completo. Para como tú detener el tiempo. Y este, y este truco, mírenlo como yo lo hago. Que en lo que, en lo que, estoy haciendo el video. He clonado tres, cuatro carros. Así de sencillo, así de fácil. Y es algo que, pues, puede llenar todos los garajes. En nada, en nada mi gente. Así que espero que ustedes puedan sacarle provecho a este truco. Que es uno de los mejores trucos que he visto. Mira que yo me paso clonando. Y es para mí, este, me he quedado con la boca abierta. Porque, wow, este truco está pasado. Así que yo espero que ustedes puedan sacarle también provecho. Y puedan hacer también los trucos. Bueno mi gente, les hablo. En este caso, este personaje que se llama Fotografía Javier. Para Gamer Puerto Rico. Hasta el próximo video. Bye.